Tuvimos que hacer la marcha para que no escuche al señor fiscal, para que cambie la carátula y lo puedan encerrar lo más antes posible a ese maldito. A Mariano Alba, que tiene que estar en la cárcel. Necesito justicia para mi hija y mi nieta. Señora, ¿han logrado contactarse con gente que vio el accidente porque sé que estaban necesitando testigos? Hasta el momento nada, hasta el momento no tenemos nada de nada, solamente los videos, todo lo que sale en los videos nada más. Pero después nadie se acercó a nada. ¿La gente que habla en los videos no pudieron hablar con ella? Todavía no, no podemos todavía. ¿Están pidiéndole por favor que se contacten con ustedes? Así es, fuimos a la agencia a pedir explicación, si saben algo, no nos quisieron dar ninguna respuesta. El asesino iba a salir en libertad, sí o sí, hasta que se busquen todas las pruebas y bueno, de ahí se iban a mover todo para que puedan encerrarlo. Miren, miren, era joven, era joven, tenía toda una vida por delante. ¿Cuántos chicos tiene ese? Dos. ¿Cómo se llama su hija? Noel, Noel Garzón. ¿Y los nietos cómo se llama? Esta Gael y Naitán, Gael de cuatro años y Naitán de ocho meses apenas. Me la dejaron tirada como un animal. Ella ha ido arriba a Jujuy a ver al papá del niño más chico.